Y bueno, un grupo de mujeres nos muestran una vez más que nada es imposible. Vamos a ver este reportaje de un grupo de bailarinas de Belly Dance, pero en silla de ruedas. La fe es, según Iris Jiménez, el motor que le ha permitido lograr metas que creía imposibles. Yo me decía, ¿y esta clase de bailarinas de silla de ruedas? Pero ¿y cómo, Dios mío? ¿Cómo? Entonces por curiosidad fui. Estoy en la clase y digo, ¡guau, me encanta! Noto que esta parte mía, como las piernas, esta cadera, yo creía que tú no las podías mover. Y de pronto me vi a mí ahí. Y yo, ¡oh, Dios mío! Me puse contentísima. Yo hasta lloré. Y es que desde muy pequeña, Iris tuvo que aprender a luchar contra una condición que la dejó en silla de ruedas. Me dio polio a los cuatro años en la República Dominicana, donde se pensaba que yo iba a morir. Bueno, muchas veces me dieron como muerta. Pero nada, aquí estoy. En su afán de ser una persona independiente, Iris estudió y se graduó de administradora de empresas. Empezó a trabajar, pero quería asumir nuevos retos que le permitieran demostrarse a sí misma que podía ser igual a todos. Encontró un lugar para ejercitarse a través del NYU Hospital. Y allí las clases de belly dancing le llamaron la atención. Sabía que no era fácil, pero tampoco imposible. A veces los seres humanos nos ponemos a nosotros una barrera. Y yo digo, no, eso no está ahí, eso es mental. Porque lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer también. Te coges cinco minutos a ti, pasa que me cojas diez a mí, pero lo hago. De ese reto surge este grupo que con frecuencia se reúne para dar lo mejor de sí. La motivación es tal que Iris le hizo una propuesta a su maestra para que sus logros sobrepasaran los muros de un gimnasio. Vamos a hacer un DVD. Y en eso nos pusimos, aquí está, se llama Welly Belly, Welly como de wellness, de salud y belly de barriga. Y aquí estamos todos, estamos en la clase completa. Se divierten, se entretienen, se ponen a prueba, pero sobre todo quieren llevarle un mensaje muy claro a la gente que piensa que no lo puede hacer. Todo esto es posible, todo lo que tú quieres, tú necesitas, la vida, la pasión, el amor y la dedicación. Yo tengo lupus, atratus, chogren's syndrome y osteoporosis. Belly dancing te ayuda. El belly dancing me ayuda a estar más agradecida con la vida, a ser más expresiva y artística y también sensual, advierte Bárbara. Me siento llena de energía, me divierto, me siento sensual, precisó Julie, quien quedó en silla de ruedas cuando buceaba a sus 17 años. Tú lo puedes hacer, no lo vas a hacer perfecto, pero sí puedes hacer todo lo que te propones, indicó Margaret. Toda la vida es posible, nada es imposible, que todo es una cosa de determinación, mucho amor y mucha, mucha pasión, como es el belly dancing, que es una danza de sexy.